A través de un comunicado, la coalición mayoritaria de la Junta Departamental de la Asociación de Educadores del Cesar, ADU-Cesar, le extendió un especial agradecimiento a aquellos docentes que apoyaron la candidatura de Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez el pasado 19 de junio. El presidente de ADU-Cesar, Jorge Luis Rivero Larios, señaló que este es un aporte significativo, ya que la mayoría de los docentes apoyaron la propuesta de Gustavo Petro, que responde a las necesidades actuales de la educación pública y que promulga el respeto por la profesión docente. La coalición mayoritaria de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, atendiendo lo orientado por PECODE, confía en que el presidente Gustavo Petro y su gobierno cumplirán con la implementación de las propuestas para la educación pública, esencialmente la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para cerrar las siete brechas existentes. Finalmente, el Magisterio del Cesar anunció que mantendrá su independencia y no renuncia a la lucha por la defensa de la educación pública, a la movilización y las protestas pacíficas, siempre que a ella haya lugar por la negativa o eliminación de derechos de los maestros y la afectación a la educación pública.